Saludos a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 28 de esta serie y antes de nada chicos, estamos aquí en el PC porque si bien es verdad que nos quedamos con este Tiranitar que ahora enseñaremos estadísticas, le pondremos el mote correspondiente y tal cuando nos quedamos un Pokémon que nos regalan, como dicen las normas, tenemos que descartarnos de otros dos así que vamos a quitarnos este Taylo, que la verdad pues no creo que tenga nunca cabida en el equipo así que bueno, gracias Taylo por ayudarnos a volar cuando no podíamos volar seguramente lo quitaremos en un futuro y luego vamos a quitar a Laupro, vamos a quitar este Tirobe también, no creo que lo vayamos a usar, no me gusta mucho, a ver, no me llama mucho la atención este Pokémon ya sabéis que más o menos tenemos un sustituto para Gara, tenemos un sustituto para Haxorus tenemos un sustituto para Emboar, tenemos un sustituto para Greninja, tenemos un sustituto para Zenku así que más o menos tenemos un sustituto para cada uno de los Pokémon luego Bedri, bueno también sería quedarse este Ralts con el cual tendremos que eliminar a dos Pokémon sería un poco un follón, así que bueno, antes de nada ponemos el motecito de Juancho vale, vamos a poner el mote de Juancho a nuestro queridísimo Tiranitar por cierto, los nuevos, los que estáis nuevos en el canal, pueden irme motes en los comentarios yo los voy apuntando todos en una listita que tengo aquí al lado y básicamente pues los voy poniendo a los Pokémon así que bueno, ya tenemos el motecito de Juancho, genial ahora vamos a enseñar, no, mierda no, 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 quería enseñar el moveset de Juancho, ¿vale? porque cuando yo le enseñé a un Larvidar ¿por qué he podido levelear a Juancho? bueno, yo le he explicado, le he hablado con los del Journey y les he dicho, mira, tengo que levelear 30 y pico niveles sería un episodio entero leveleando a un solo Pokémon entonces me han dejado porque yo no puedo hacerme el cheat ese de ponerme los caramelos raros así que bueno, yo ya he demostrado otras veces que he leveleado los Pokémon en cámara sin problema, pero 30 y pico niveles, un Tiranitar la verdad es que, bueno, literalmente he estado como 3 cuartos de hora para subirlo al nivel que está ahora en fin, tenemos bueno en defensa especial, malo en velocidad cosa que está muy bien porque Juancho es lento de por sí pero nos puede aportar mucho, la verdad creo que nos puede aportar un montonazo y perdón, vamos a enseñar el moveset tenemos Terremoto, tenemos Cabeza Hierro tenemos Avalanche y tenemos Territurar la verdad es que bastante fresco este moveset de Juancho entonces hoy toca Koga, chicos hoy toca Koga, así que vamos a ir aquí al gimnasio de Ciudad Fucsia desearme eso espera, no, 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 no he comprado aún las curas de esta ciudad no las compré, si os acordáis creo que son dos no sé si son dos o tres, chicos siempre me lío porque con lo de Lopa lo me liaba y me sigo liando, básicamente eh, a ver ok, cortamos por aquí creo que era por aquí, ¿no? o no era por aquí ah, no, esto era la zona Safari vale y los dientes de oro esos que pillamos también los teníamos que entregar a algún sitio, creo puedo ayudarte en algo si me puedes dar dos hiperpociones siempre compro dos no sé si son dos o tres, chicos, la verdad pero bueno, compramos dos hiperpociones tenemos tres o sea, no tenemos una mierda de curas, la verdad ¿para qué engañarnos? estamos bastante pobres en cuanto a curaciones pero bueno eh, los dientes de oro creo que tenemos que entregar a un señor mayor, eh creo vale, vamos a cortar esto con nuestro queridísimo Axorus ¿era para ti? ¿puede ser? no creo que era aquí dentro, ¿no? ¿puede ser que era aquí dentro? o no el guarda de llamados Slowpoke 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 sabe mucho de Pokémon este no es Slowpoke vino pero no conseguí entenderle nada y este Slowpoke ha organizado un concurso ganarás un pro ah, vale pero ¿dónde está el señor este? el guarda este ¿es este? ¿dónde estará Sara? no, este no es es que sí que hay nos daban un objeto, chicos pero ¿dónde estaba ese tal Slowpoke? este señor que le llaman Slowpoke es tu primera vez aquí ah, no, no mierda, me he equivocado le hago que sí no, 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 vale va me está contando el tutorial y dejármelo en los comentarios, chicos porque ahora mismo no sé dónde está este tal Slowpoke este señor que le llaman así que el cual sé que tenemos que entregarle los liers de los dientes de oro estos pero no sé dónde está ¿eran tuyos? nos traería el bebé de un Kangashkan hombre, a ver estaría guapo ah, nos enseña Sustituto a ver, Sustituto puede estar guapo realmente pero tendríamos que pensar bien aquí en meterle Sustituto vale puede ser que esté por aquí el señor este es ¿no? mira, ahí está a ver qué nos da el guarda se puso los dientes gracias Majo menos mal me da vergüenza de estar a trabar esto es fuerza ¿verdad? uh vale vale, vale, vale nos da fuerza esto nos puede ir muy bien ¿eh, chicos? fuerza es interesante porque creo que por ejemplo la puede prender Zenku uh la puede prender todo el mundo fuerza wow, a ver Axurus a ver, es que ya tenemos corte Emanuel es que actualmente creo que le voy a quitar el Nitrocarga ¿eh, chicos? nos puede ir bien tener fuerza siempre va bien además quita más que Nitrocarga sé que Nitrocarga es físico pero es un 50 de potencia entonces fuerza pasa a ser un 80 y ya tenemos un ataque de tipo fuego así que vamos a a ser inteligentes vamos a ponerle el fuerza vale y creo que ya ya nos toca darlo todo chicos vale pues a ver a ver Koga chicos me han dicho que es un líder complicado, ¿eh? creo que me han dicho que es el más complicado de todos así que ¿cómo? ¿cómo? ¿me ha visto? ¿pero qué dices? bueno da igual no sé qué Pokémon tengo primero pero madre mía tío este tío me ha visto con vamos Scraggy vale a ver es un Scraggy Juancho ostras justo tenemos a Tirannita que reciben por 4 de lucha a ver no debería de liarse esto me va a querer pegar algo de lucha lo más lucho sería pegar a Vedry lo que pasa es que también tendrá ataques de tipo siniestro seguro y nosotros no le podemos pegar consigo vamos a meter a Emanuel oh puño certero hostia Emanuel se va a comer un puño certero a ver es un puño certero de un Scraggy no de un Scrafty así que no debería de quitarnos tampoco mucho ahí estamos puñito certero ostras 60 collejón llega a ser de un Scrafty mitad de vida seguro vale yo quizá pensaba que nos iba a meter patada salto alta porque Scraggy la puede tener perfectamente pero bueno no ha sido el caso vamos a meterle gancho alto es guancho uff espérate que ha hecho puño certero como fallemos se nos lía vale no fallamos ganchito alto y fuera Scraggy perfecto super efectivo vale tenemos que intentar no empezar con Tiranitar chicos por el simple hecho de que básicamente plantamos la Tormenta Arena que nos quita vida a los demás a no ser que por ejemplo a Groot le pongamos el tipo Roca con el Protean entonces vamos a no empezar con con nuestro queridísimo Juancho que me molesta Juancho pero para empezar los combates creo que no es el más óptimo vamos a poner mira hablando de Groot vamos a poner a Groot primero no sé cuántos combates hay aquí tú no estabas agua fresca puede ser o no muros invisibles pim pam busca huecos entre ellos vale no hazlo de buscar huecos vale vamos a luchar contra todos hasta que alguien nos suba al 61 que ya sabéis que el máximo que podemos es tener los Pokémon al 60 vamos a aprovechar el repartidor que todos vayan ganando experiencia Charmeleon y vamos a seguir aprovechándolo básicamente vale Charmeleon ok pues perfecto vamos a meterle un escaldar a este Charmeleon que lo vamos a reventar por cierto antes de empezar el episodio también estaba debatiendo un poco conmigo mismo si poniéndole a Groot el Surf lógicamente se lo tendremos que poner en un punto de la historia porque tendremos que hacer Surf pero es que a ver Surf tiene 10 de potencia más que escaldar eso está genial vale pero no puede quemar cosa que cuando quemas con escaldar los atacantes físicos les coges la vida Meloeta vale yo creo que vamos a seguir con Groot Meloeta vale ese tipo de lucha quizás se nos puede liar pero de un Pulso Hombrío creo que le mandamos a la fosa de One Shot ahí estamos Pulso Hombrío de Proteangre Ninja mitad de vida solo hostia ha aguantado espabila no me lo creo no 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 hostia que tortazo no se acaban de llegar vamos a ver tiene espabila a ver lo mato en teoría 100% pero imaginaros que le hago mínimo daño o cualquier mierda de estas no me la voy a jugar vamos ni de coña vamos a meter a Torwick madre de Dios santo que colleja me acaba de pegar el Meloeta este vale ida y vuelta ahora ahí va a meternos vale cambia hostia Reshiram vale pero tenemos un Pokémon ideal para Reshiram claro vamos a jugarnos la Ungarra Dragón ni de coña ya os lo digo yo ni de coña así que vamos a meter a Juancho que aguanta muy bien por especial también seguramente nos va a pegar Pulso Dragón este Reshiram así que Juancho lo aguanta bien ahí estamos Pulso Dragón de Reshiram Juancho lo aguanta bien no le va a quitar mucho yo creo bien lo aguanta perfecto y además tenemos tanto Terremoto como Avalancha para destrozar este Reshiram no sé que es mejor realmente porque Avalancha es 75 pero tiene Stab y Terremoto no lo tiene bueno voy a meterle Terremoto quizá porque Avalancha puede fallar y si fallamos se nos puede complicar un poco a ver que aguantamos bien los Pulsos Dragones pero vamos a meter Terremotillo para este Reshiram ok vale 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 crítico grande Juancho matando a su primer legendario así empiezan los miembros curtidos de nuestro equipo tienen que matar a legendarios así me gusta buenísima bueno es que estoy enamorado de Tiranitar ya sabéis que tengo ahí atrás mi Tiranitar queridísimo me encanta Meloeta vale sabemos que tiene Spabila que es un por 4 a Juancho así que no va a entrar Juancho aquí la verdad vale tiene Psiquico para Emanuel así que Obedry o Zenku vamos a meter a Zenku que también tenemos Triturar con las gafitas de sol en principio no debería suponer ningún problema para este Meloeta así que Meloeta ahí está está a mitad de vida así que además yo creo que lo vamos a matar o triturar mitad de vida con gafas de sol creo que lo matamos Tormentita de arena bueno además a la Tormentita de arena le va a quitar un poco de vida así que por si acaso se queda lo típico de un PS ahora no se va a dar el caso vale pues trituramos a Meloeta le matamos de una buenísima bien Zenku bueno a ver está a menos de mitad de la vida pero bueno Meloeta tumbado madre mía este tenía dos legendarios a ver que aún le queda otro Pokémon a ver que no tenga otro legendario vale Turwick al 59 perfecto 1500 para todos Spoink ostras pobrecito Spoink o Spoink un suscriptor que desde aquí te mando un saludazo Diego que siempre está comentando datos curiosos comentó que Spoink por desgracia por él tiene que estar toda su vida saltando porque se ve que si para de saltar se le para el corazón y se muere o sea es como súper triste pobrecito Spoink la verdad mira que la verdad el Pokémon pues es pocho pero a ver pensar que cuando evoluciona Grumpy no tiene ese problema sabéis Grumpy sí que puede dormir pero cuando eres un Spoink que está toda su vida corriendo para supongo que evolucionar Hidrobomba Grut a ver es lo que he dicho tendrá que aprender surf tarde o temprano y actualmente me gusta más escaldar chicos me gusta más escaldar no falla Hidrobomba puede fallar y si nos metemos en fallar y tal es terreno complicado bueno este tío me lo ha explicado un poco me ha dejado un poco el equipo tocado sobre todo a Grut bueno a ver estamos bastante bien Grut está tocado Juancho un poco Emanuel un poco bueno vamos a hacer otro combatillo más contra este señor de aquí y vamos a curar estudio técnicas ninja con el maestro Koga a ver técnicas ninja que tienes para nosotros señorito Edgar Marwak joder justo empezamos de Zenku justo empezamos de Zenku y tiene un Marwak estupendo vale cuidado con Marwak cuidadito a ver tenemos energibola con Bedri así que vamos a meter a Bedri no voy a meter a Grut lógicamente porque Grut de cualquier golpe de Marwak se nos muere así que no voy a meter a Grut vale a ver que hace doble filo bueno está intimidado no sé hasta que punto nos va a hacer daño esto lo aguanta muy bien Bedri doble filo otra vez perfecto vale tiene la habilidad cabeza roca porque si veis nos mete doble filo si no se quita vida así que tiene la habilidad esa vale lo vamos a matar de una no lo vamos a matar de una vale vamos a dejar que nos pegue otro golpe así que vamos a meter a Recover esfuerzo que asco que asco 36 de vida suerte que he metido el Recover eh suerte que he metido el Recover realmente a ver si que si le metí a Energibola lo mataba pero voy a meter otro Recover doble filo perfecto estaremos a Volvida lo que pasa es que si ahora en este próximo turno me muete esfuerzo me va a volver a dejar a nada de vida confío en que se me active la Garra Rápida ¿verdad Bedri? dile a la Garra Rápida que se active no se activa esfuerzo joder pues nada Bedri a 36 de vida estupendo muchas gracias bueno al menos nos cargamos al Marwak así que genial crítico si le llega a hacer el crítico de primeras hubiera sido otra cosa la verdad bueno Marwak tumbado perfecto Zenku sube al 60 genial ya sabéis que 60 puede 61 no así que bien que suban al 60 aún no hay margen Cryogonal vale contra Cryogonal a ver Emanuel debe ya de poder yo creo aunque haya perdido un poco de vida no sé que puede tener un Cryogonal puede tener algo de psíquico quizá puede tener algo de psíquico no sé es que no me gusta el tipo lucha o sea lo que no me gusta es que tenga la debilidad de estar psíquico porque te perjudica bastante vamos con lanzallamas cuchillada vale no me pides crítico vale me quita nada perfecto vale lanzallamas a Cryogonal no sé si lo voy a matar de una no no lo mato de una aguanto el golpe bueno da igual otra cuchillada vale me da igual que me pide crítico ahora tampoco porque no me iba a matar ok Cryogonal fuera vale ahora sí que sí toca curar chicos porque tenemos el equipo ya un poco en estado crítico me mola esta dificultad de journey ya estamos viendo como cada vez es más complejo avanzar así que está muy guay me mola Travis vale contra Travis y que Emanuel en principio debería matarlo de un lanzallamas bueno quizá no lo mato de un lanzallamas hostia está 58 no creo que lo mate de un golpe mirad que os digo creo que aguantará un poco ahí aguanta a ver que hace tóxico que asco que asco bueno mejor tóxico que no me pegue un lanzamugre bueno no sé si puede tener lanzamugre pero mejor tóxico que da igual ahora vamos a ir a curar así que me es indiferente que me envenene pero bueno vale tres primeros subtitos la verdad para nada fáciles bueno ya me habían advertido que este gimnasio cuidadito y están teniendo bastante razón la verdad no sé que tendrá Koga pero me han dicho es lo que os digo me han dicho que es el líder más tocho a día de hoy que nos hemos enfrentado ojalá sea fake y sea un farol y sea como la anterior porque la verdad es que mejor no perder vidas porque ya de complejo ya tendremos liga pokémon la liga complejo la liga complejo la liga pokémon ya va a ser súper complicada la calle victoria también así que bueno si conseguimos llegar ahí toquemos madera para que sí pues veremos veremos que nos enfrentamos pero primero hoy toca el señorito Koga vale a ver vamos a seguir vale por aquí se puede ir se va solamente por los oh en serio vale no vale vale vamos a intentar esquivar a algún entrenador ok esto lo hemos esquivado vamos a esquivar a los otros que quedan no lo sé vale no uy uy vale este no se puede esquivar este es inesquivable no porque no se puede bajar por allí vale este es inesquivable a ver con quien empezamos chicos haríamos 3 con zengu intimidación vale lo malo de zengu es que ya empieza a no one shotear a nadie pero bueno que desciende Koga de una familia de ninjas y yo de donde desciendo pues la verdad mi familia no es de ninjas es más humilde lapras vale pues zengu perfecto justo zengu perfecto para este lapras ok vale intimidamos al lapras da bastante igual no me gusta mucho la combinación agua y hielo creo que es muy potente a mi me gusta me parece fuerte o sea no me gusta en el sentido de cuando lo tienen los contrarios creo que es una muy buena combinación vale uh paralizamos al lapras y me que te paralizas lapras paralizate paralizate vale velo sagrado ok bueno esto era para ya va tarde este velo sagrado la verdad chispa de zengu perfecto lapras fuera genial ok tiene otro pokemon a ver que segundo pokemon tienes campeón vale 1300 para todos genial vedry al 60 también mejor cuantos más pokemon al 60 mejor chicos emmanuel también bien chicos bien 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 juancho al 59 grande nuestro tiranitar volveat volveat a ver tenemos dos opciones o le metemos avalancha con grud o le metemos claro es que grud va a ser más rápido emmanuel no va a ser más rápido y se va a comer un golpe si queremos curar voy a probar de meter a grud porque emmanuel va a ser más lento que un volveat entonces volveat a ver tampoco creo que pueda meterme algo tocho pero me puede quitar vida entonces si grud es más rápido y le mete avalancha nos cargamos al volveat avalancha vale es más rápido no falles fallamos en la avalancha f zumbido cuidado vale nos quita 40 ps bueno super pociones es que creo que tenemos así que podemos ahorrarnos el volver a salir entrar salir entrar vale volveat fuera perfecto ok vale genial ok perfecto experiencia para todos que siempre viene bien eres más fuerte de lo que pensaba muchas gracias la verdad vale y ahora deberíamos poder llegar a Koga ¿no o no? no 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 o si vale no ¿por dónde es? ¿por abajo? ¿por aquí se puede avanzar? ¿no? ¿por aquí? ¡eh! por aquí si podemos llegar a Koga vale estamos con Koga pues vamos a meter vale vamos a hacer una revisión antes de meternos de palos vale super poción agrut ok a ver vamos a analizar objetos chicos porque creo que nos tocó otra garra rápida ¿verdad? tenemos otra garra rápida ataque tenemos un ataque X ¿nos podéis venir? un ataque X revestimiento metálico para potenciar los ataques de tipo acero vamos a dárselo a Tiranitar para potenciar al menos el Cabeza Hierro ya que tenemos objetos vamos a dárselos vale Calcio potenciamos el ataque especial mmm vamos a darle a Grut vale Grut ya no tiene tiene los EPS al máximo eh Bedri Bedri tampoco mmm es que ataque especial los demás no amuleto vale tenemos precisión X restaurar todo potencia máxima otra garra rápida esto es lo que yo quería vale esta garra rápida ¿a quién se la damos? chicos a Emanuel quizás Emanuel es lento puede estar muy bien una garra rápida en Emanuel 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 es lento vamos a darle la garra rápida a Emanuel vale luego tenemos la proteína a ver si se la puede tomar Juancho no ya con lo que leveleamos con él ya ya no tenemos nada chicos vale pues la suerte está echada a ver con qué Pokémon empezamos con Zengu por si nos mete un atacante físico y lo intimidamos ya del tirón creo que sería la opción más sensata ¿no? bueno yo creo que sí vamos a empezar con Zengu chicos desearme suerte quinta media del journey lock vamos allá guajaja alguien tan inclin que como tú se atreve a desafiarme me parto de la risa como maestro ninja te enseñaré que es el miedo sentirás la desesperación de las técnicas del embaneamiento y del sueño adoro mis temidos Pokémon de tipo veneno a ver tipo veneno ojo música de Lance se viene ahora me saca todo dragones y me cago encima vale vamos allá Silveon hostia Silveon vale uff un Silveon seguramente full fuerza lunar pega mucho a ver tiene buena defensa especial física no tanto también tiene buena defensa física pero no como la especial la especial es mejor vamos a probar con un chispa a ver cuánto le quitamos vamos dime que mitad de vida por favor vamos Zengu Zengu vamos uuuh crítico buenísima pantalla de luz ah que asco buen crítico pero tendrá para curar tiene para curar mierda restaurar todo bueno le gastamos el primer restaurar todo en primer turno pero nos ha mandado planta de luz así podemos instalearla porque si no los ataques especiales se nos van un poco a la mierda y eso no mola uuuh lo paraliza vale bien bien pero no lo hemos llegado a quitar mitad de vida eso no mola vale a ver vamos con otro chispa vale no se si tendrá más curas si tiene más curas ahora no vamos vamos a matar ostia se ha enamorado Zenko mierda mierda a ver que nos hace fuerza de un araiba a ver cuanto pega esto esto va a pegar vamos Zenko aguántalo con el pecho vamos 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 ostia como pega como pega esto madre de dios santo chaval claro voy a cambiar iba a curar pero joder vale guay es que encima claro Zenko está enamorado así que no nos asegura nadie que podamos atacar como no ataquemos se nos va a liar otro fuerza de lunar se lo va a comer Bedri este a ver cuánto me quita bueno también te digo te puedes paralizar estás paralizado clara estaría bastante interesante que se paralice madre de dios como piga vamos a meter recover vale somos más rápidos por favor paralízate por favor paralízate por favor paralízate paralízate silvio paralízate otra vez no se paraliza tenemos que ir spameando recover chicos porque si no es que nos va a partir nos parte en 3 nos está partiendo en vamos vale se le ha ido la pantalla de luz eso también es importante recover es que nos está saltando la garra rápida pero no se paraliza cuántos turnos lleva atacándonos 3 4 turnos ya y no se ha paralizado ninguno no se paraliza bueno vamos a estalear chicos ya os lo digo yo no nos la vamos a jugar ni un pelo es que estamos a menos 3 encima nos está bajando el ataque especial cada vez o sea como no se puede tener tanta potra bueno quizás somos más rápidos porque está paralizado no es garra rápida esto podría ser se va a paralizar algún turno no se paraliza ningún turno yo chicos vamos a jugar safe vamos a jugar vamos yo digo yo joder pero tengo el ataque especial a menos 4 al final no lo voy ni a matar tío yo que sé voy a pegarle tío es que yo que sé estamos a menos 4 quizás ni le mato bueno vale fuera el silbion tío vale primer pokemon y ya nos está dando muchísimo por saco todo porque fengu se ha enamorado tío si no se ha enamorado lo matamos pero claro no me la iba a jugar a que está enamorado no quiere atacar y nos lo mata feromosa madre de dios vale a ver feromosa igualmente emmanuel tendría que matarlo es bicho feromosa así que emmanuel de un lanzallamas creo que lo puede matar creo espero y deseo vale feromosa nivel 60 es un pokemon tocho vale vamos con lanzallamas que hace patadas altos madre de dios como pega aquí a todo el mundo lanzallamas por favor mátalo emmanuel por favor mátalo 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 lo mata crítico vámonos no se si en el crítico lo matamos pero da igual grande emmanuel vale bien chicos bien 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 madre mía dos pokemon de koga pero vaya dos bestias a ver que más tienes tapu bulu madre de dios tapu bulu a ver tapu bulu hostia es que tapu bulu normalmente se juega con mazazo tío mazazo tendrá megacuerno creo que también forma parte de setmove un ataque de tipo hada es que nos hace counter a todo con esto menos a emmanuel hay que seguir con emmanuel chicos hay que seguir con emmanuel y rezar que un lanzallamas le haga mucho daño vale nivel 59 vamos con lanzallamas vale guerra rápida vamos dije que lo matas one shot one shot one shot no creo que lo mate de una pero bueno vamos 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 no un pez un pez lo quemas grande emmanuel grande emmanuel que carro tío fertilizante esto se bustea da igual esto no me pega se va a morir por la quemadura dime que si por favor se bustea el ataque y el ataque especial se muere se muere se muere se muere dime que si vamonos gracias a dios tío porque si no le metía un restaurar todo bueno ahora lo tenía en jaque no no lo tenía en jaque porque el es más rápido que yo suerte de la garra rápida y lo hemos quemado vale acabamos de tener mucha suerte chicos espero que no hayamos gastado toda la suerte del combate que aún le quedan dos podemos más fanpy vale elefante fanpy bueno fanpy comparado con los otros es un caramelo vamos a meter a grud y de un escaldar fanpy debería estar muerto 100% bueno digo yo a ver koga nos saca a fanpy nivel 60 también no me jodas que se podía subir más del 60 yo tengo entendido que es 60 vale escaldamos al fanpy dime que lo matas mata 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 bien a ver es un pobre elefantito pequeño y grud es un greninja o sea a ver me he motivado pero porque estamos a tope chicos que era último pokemon de koga bisharp hostia a ver emmanuel debería one shotear a bisharp también tenemos a juancho pero juancho si le mete uno de acero le puede hacer daño emmanuel este es tu gimnasio vale emmanuel por favor concéntrate ojalá me salte la garra rápida otra vez a ver es que bisharp no se que puede tener puede tener algo para jodernos bisharp a 61 vale está a 61 vale a ver un gancho alto es por 4 y lo mato 100% pero puede fallar entonces voy a ir a por lanzallamas y a ver que pasa a ver que hace defensa ferea perfecto perfecto le pegamos por especial perfecto dime que lo matas emmanuel chamusca bisharp dime que si dime que si vamos 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 emmanuel dios emmanuel madre mía se la ha sacado chicos en este gimnasio emmanuel es dios chicos emmanuel es dios ha venido para quedarse en este equipo vamos bueno ya lleva un tiempo pero nos pasamos a coa vale madre mía sufrido hemos tenido mucha suerte con tapubulo porque se había busteado y se nos ha activado la garra rápido se ha pasado todo lo perfecto que nos podía pasar madre mía chicos bueno pues quinta media ha conseguido el journey ya sabéis que nuestro rival pues ha perdido el loque así que otra vez no tendremos que luchar contra contra nadie el journey así que bien y mal a la vez mt06 tóxico vale tóxico puede estar muy interesante chicos no le vamos a hacer nunca feo a la mt tóxico bastante interesante ahí está tóxico 90 de precisión bueno pues nada chavales espero que os haya molado este episodio si es así me gustaría que dejarais un buen like suscribiros si no estáis compartid el video de esa vez un montonazo y nos vemos mañana con el próximo episodio chao chicos